Nosotros no censuramos a nadie, no somos iguales a los gobiernos anteriores. Se censuró a José Gutiérrez Vivó en el gobierno precisamente de Calderón. Lo expulsaron del país, está en Estados Unidos. Es decir, son mentirosos, falsarios, hipócritas, porque esa es la característica principal del conservadurismo. Amigos y amigas, hoy al presidente López Obrador lo tratan de culpar de su posible salida de Carlos López de Mola de la radio. Yo les aseguro amigos y amigas que es un montaje más de este periodista chayotero. Es una mentira más. Seguramente él filtró la información para estar en el centro de la farándula de los chismes, porque a él le gusta hacer mucho protagonismo. Es un montaje más de Carlos López de Mola. Y hoy Felipe Calderón convertido en el defensor de oficio de Carlos López de Mola. Calderón es el mismo que como presidente persiguió a Carmen Arestegui y mandó al periodista Jesús Lemus a un penal de máxima seguridad. El que permitió las amenazas de muerte de su secretario de seguridad pública, Anabel Hernández. Hoy Felipe Calderón se ha convertido en el abogado de oficio del periodista chayotero. Vamos a ver su Twitter de Felipe Calderón. Felipe Calderón, si Carlos López de Mola sale del aire, se confirmará el perfil autoritario, antidemocrático e intolerante de este gobierno. Es más represor de la libertad en décadas. Se ve que el video del hermano del presidente recibiendo en su nombre millones de pesos los tiene furiosos. Así es amigos y amigas, esta es la hipocresía de Felipe Calderón. Hoy el presidente López Obrador, ante la pregunta que si era culpable de la posible salida de Carlos López de Mola, esto es lo que contestó. Vamos a ir al video. Y abrimos para preguntas, si les parece, un medio de información nacional y uno de Nuevo León. Empezamos. Nacional. ¿Cómo estás, señor presidente? ¿Tú eres Nuevo León? No, no, nacional. Bueno, adelante. Buenos días. Señor presidente, el expresidente Calderón, de alguna manera lo culpa usted en un Twitter ayer de la situación con López de Mola en W Radio. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, mire, nosotros somos respetuosos, de verdad, de manera auténtica, de la libertad en general y de la libertad de expresión en particular. Nosotros no censuramos a nadie, no somos iguales a los gobiernos anteriores. Se censuró a José Gutiérrez Vivo en el gobierno precisamente de Calderón. lo expulsaron del país, está en Estados Unidos. Se tuvo que asilar. y en situación muy difícil, que por cierto, nosotros estamos ahora haciendo una revisión de su caso porque de manera directa el Estado mexicano lo afectó y tenemos que atenderlo y responder por el daño que le causaron. por poner un caso otro el de Carmen Aristegui el sexenio pasado entonces sí había represalias y censura tan es así que desde el presidente Madero no se ataca a un presidente de la República como ahora y no se persigue a nadie no hay represión se ejerce con libertad la libre manifestación de las ideas y es importante que exista la oposición porque ya lo dije eso es la democracia son los contrapesos de modo que si alguien está este pensando o expresando de que nosotros censuramos están mintiendo es decir son mentirosos falsarios hipócritas porque esa es la característica principal del conservadurismo la doctrina de los conservadores en realidad es la hipocresía Amigos y amigas que no se nos olvide que a consecuencia de estos montajes hoy hay personas en la cárcel por los montajes de Carlos Loret de Mola en complicidad con García Luna secretario de seguridad pública de Felipe Calderón así es amigos y amigas además Carlos Loret de Mola está siendo investigado por lavado de dinero porque no se explican cómo tiene departamentos en Miami junto con los que tiene García Luna amigos y amigas me despido de esta información ya sabes si te gustó suscríbete a este canal además compártela porque es muy importante que todos los mexicanos estén enterados de lo que está pasando con la cuarta transformación de la vida pública que se vive en México nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!